Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Lo mejor del vídeo, pero esto es seguro. No hay nada seguro cuando inviertes. A mí me arruinó la construcción un negocio seguro. El Bitcoin es mucho más seguro que la construcción. El tema de las inversiones, el tema de las inversiones y el tema de la construcción, invertir en construcción, que es un negocio, invertir en vivienda, en locales, que es un negocio bastante interesante en España. Este es, fijaos, este es el índice de idealista de noviembre de 2022, ahora pasa un año, donde más o menos nos va diciendo los precios y que se supone que alcanzaremos un techo y vamos a alcanzar un techo este año, y las subidas y bajadas y los ciclos y demás. Y entonces esta persona se arruinó y tuvo problemas con el tema de la construcción, la inversión en vivienda y demás. El tema de la construcción, las inversiones en físico a nosotros no nos gustan o no nos gustan como inversión principal, digámoslo así. Fijaos, aquí tenemos factores que influyen en una construcción. No se lo hemos buscado, ya que hablan de la topografía, el terreno, dónde se construirá el diseño, etcétera, etcétera. Esto puede hacer que tú vayas a construir algo y de repente te encuentres algo que no esperabas. Los presupuestos, los materiales, subidas o bajadas de precios de materiales. Por ejemplo, el Bernabéu ha costado bastante más por tema de materiales. Cámbios en el diseño durante la edificación, costes y demás, la sostenibilidad. El arquitecto, los ingenieros, los directores, los miembros de la obra, licencias, impuestos... Es decir, hay un montón de factores, muchísimos factores, sobre todo externos al propio, por el tema de la vivienda. O sea, por ejemplo, el crédito. Más crédito, más fácil que la gente te compre, con lo cual, perfecto. Menos crédito, más difícil que la gente te compre. Subidas o bajadas de impuestos. Aquí tenemos los impuestos que se pagan. Impuesto de transmisiones patrimoniales, entre el 6 y el 10. Con lo cual, cuando compras algo, automáticamente tienes que pagar entre un 6 y un 10% de impuesto de transmisión, más el impuesto de actos jurídicos, que puede ser perfectamente un 1%. Con lo cual, tú cuando compras una casa, a poco, el 6,5% de comisión de compra. Más algunos gastos más, pongamos el 7% de comisión. Cuando compras Bitcoin, no. Eso, la comisión de compra es mucho más barata. Y entonces, claro, ojito, ¿eh? O sea, ahí tienes bastante, bastante menos de coste, ¿vale? Bastante menos de coste. Una casa no te la puedes llevar. Y es, hombre, es que no hace falta. Bueno, sí, pero vamos a ver, si tú te vas a... Las casas no tienen liquidez. O sea, no puedes venderlo e inmediatamente obtener el dinero, ¿no? No es fácil, ¿sabes? Lo puedes vender inmediatamente, pero el precio de venta es un precio que puede ser bastante peor del que tú esperabas. Si esto vale 300 y lo voy a vender por 2,95, pero si necesito prisa, a lo mejor no tengo que vender por 2,50 y pierdo un 20%. Entonces, a nosotros se nos antoja como la inversión en vivienda, como una inversión bastante, en construcción bastante peligrosa. Es un buen negocio para alguien que no necesita, para alguien que no necesite tiempo, ¿vale? Entonces, dices, bueno, pero si necesitas, vendes rápido, tienes un montón de costes para vender y un montón de costes para comprar. No sé, no nos convence, pero no nos convence desde hace muchísimo tiempo. Incluso, si no necesitas el dinero en largo plazo, te puede cambiar. Es decir, algo en el mundo físico es un problema, hoy en día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque depende de las leyes de los hombres. Puedes subirte el IBI de una vivienda, pero pagar, por ejemplo, yo que sé, igual pagas el 2% de IBI. Imaginaos una vivienda de 300.000 euros, que ahora a lo mejor puedes estar pagando el 0,5, pongamos 1.500, o el 0,3, 900, me lo invento, de repente pasas al 2%. Y no puedes ir. Ah, pues son 6.000 euros al año. Oye, vaya, chascada. Hay un defecto estructural y te expropian la casa, por ejemplo. Alguien le estalla la casa, no sé, o tienes una derrama en el edificio, cambia la legislación. Por ejemplo, te dice, ¿no? La vivienda tiene que estar, tener ahora, yo que sé, estar, que se pinte cada dos años, derramas, derramas. Es decir, lo que es en el mundo físico, cuesta muchísimo más dinero que el mundo virtual. Y Bitcoin está en el mundo virtual. ¿Vale? Entonces, el físico, el coste del mundo físico es muy caro. Muy caro. ¿Vale? Muy, muy caro. Y cada vez va a ser más caro. A ver, hay inversiones interesantes. Oye, pues me compro una casa en la Plaza Mayor o en no sé qué, en Nueva York y tal, a High Park, no sé cuántos, eso nunca va a bajar de precio. O sí. ¿Vale? Es decir, como inversión única, preferimos las inversiones en activos virtuales. Y meto Bitcoin, meto Ethereum, pero meto también acciones. Meto cosas, o sea, las primeras cosas de inversión que metería son activos virtuales que están en mi propio monedero. Y eso es Bitcoin y Ethereum. En un momento dado los puedes intercambiar relativamente sencillo. ¿Vale? Es decir, tienen un valor alto y tú tienes el control. Todos los Bitcoin y Ethereum que tengas, tú tienes el control. Los siguientes serían activos virtuales tipo acciones, también criptomonedas que estuvieran en un exchange. Fondos, ETFs, porque al final, sobre todo de mercados internacionales, porque al final si acertas el dinero lo puedes, entre comillas, vender rápido y salir corriendo. Pero eso ya tiene un peligro porque si alguien entre comillas va contra ti y te bloquean, claro, te bloquean la cuenta porque alguien te ha denunciado y te han bloqueado la cuenta. leche que no puedo acceder a mis acciones, a mis cuentas bancarias, a mis fondos, a mis bonos. Entonces, joder, ¿vale? Ahí ya hay un peligro. El peligro no es un peligro del mundo físico, o sea, no vas a perder los bonos ni vas a perder las acciones, pero es un peligro contra ti de que te hagan algo y te bloqueen. Entonces, claro, ahora mismo lo más seguro a todos los efectos para mí es Bitcoin y Ethereum pero en tus propios monederos. ¿Que necesitas una casa para vivir? Pues sí, pues puedes tenerla. Pero seguramente a nombre tuyo, a nombre de una empresa extraña que no se relacione contigo. A ver, esto es una introducción, esto da para muchísimas para muchísimas comentarios, pero claro, el concepto de seguridad y no perder dinero es muy muy complicado. Seguridad que alguien que estaba en Ucrania y de repente en la frontera y de repente atacan los rusos y qué seguridad tiene de la casa. O estás viviendo en un kibbutz al lado de Gaza y te atacan unos terroristas y de repente y de repente ¿qué? Entonces tenemos que tener, yo creo, que vivir en el mundo físico pero con la menor cantidad de carga en el mundo físico. O sea, tener casi todo en el mundo virtual. Es decir, que tu dinero, tus inversiones, todo, todo lo tengas en el mundo virtual. Todo lo que ganes lo tengas en el mundo virtual y tener la menor carga en el mundo físico. ¿Para qué? Para que en caso de que tengas que salir corriendo lo puedas hacer. En caso de que necesites liquidez lo puedas hacer. O sea, los judíos en la Edad Media tenían diamantes que era lo más líquido y rápido y seguro de vender. Nosotros, o sea, ni siquiera me quiero meter con el oro porque, bueno, sí, tienes seguridad pero a la hora de venderlo es complicado y a la hora de moverte con él todavía mucho más. ¿Vale? Entonces, para nosotros es lo seguro a todos efectos suponiendo que las cosas se van a complicar muchísimo es Bitcoin y Ethereum porque con eso que tengas en un monedero tuyo propio en 24 horas puedes plantarte en cualquier parte del planeta y hacer una nueva vida se lo tienes en tus monederos lógicamente entonces no lo sé a mí la seguridad me da mucho mucho miedo creo que las cosas el mundo físico va a entre comillas quedarse muy complicado no porque no se puedan hacer cosas sino porque lo van a complicar mucho impuestos legislaciones el control físico es muy sencillo es que tú tienes que comer tienes que vivir tú tienes que lo que hagas en el mundo físico te lo van a controlar mucho pero es que si alguna vez tienes que salir corriendo solo te vale lo del mundo virtual cuando hacemos este vídeo fijaos el precio de Bitcoin está en 8000 ahora está en 42000 no digo que dentro de 4 años cuando volvamos a hacer este vídeo el precio esté en 400000 puede ser o esté en no sé 200000 me da igual pero lo que sí que tengo claro es que esto es seguro no digo que el precio remontado pues esto es lo más seguro que ha existido nunca oye que aún pueden hackear cuánticamente la blockchain de Bitcoin y destrozarlo seguramente pero es que imagínate que si hackean cuánticamente la blockchain de Bitcoin que no habrán hecho antes que no habrán hecho en otros sitios a lo mejor no es lo más interesante hackear la blockchain de Bitcoin sino que puede ser otras cosas el siguiente valor que considero más interesante aparte el siguiente valor mejor que Bitcoin es ECI por otros motivos muchos compartidos con Bitcoin pero la seguridad la seguridad no está en la construcción que eso no quiere decir que tú puedas invertir y construyas y tengas un ciclo y puedas a vender y demás pero claro si te ha cogido el ciclo bajista que duró como 4 o 5 años desde 2007 a 2012 2013 y luego pues eso aquí estás jodido si Bitcoin baja de precios pero si necesitas pasta mucho más rápido tú tienes un precio de mercado fijaos lo importante tengo un precio de mercado de Bitcoin tengo un precio de mercado de Tesla tengo un precio de mercado del oro la vivienda es muy complicada así que es un jardín muy difícil es un jardín que si te sobra un 10% pues lo puedes dedicar a ese jardín de la construcción la inversión en vivienda etcétera etcétera y con todo el cariño lo que tengáis en el mundo físico nunca a vuestro nombre un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis 3 meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? totalmente gratuitos con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuito ya sabéis cómo funciona frame.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal principal